Buenas a todos, bienvenidos, mi nombre es Jesús, esto es Enfermera Noruega, bienvenidos a Jasper. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Aprovechan todos los caminitos y todos los sitios así tranquilos para poner picnic cositas para los niños y ese tipo de cosas. muy cool. Como os decía. Aprovechan para poner parques para niños en el campo de fútbol porque si aquí hay equipo de fútbol que no sé si está en la 4ª División Noruega o una cosa así. Pero hay campo de fútbol al lado del aeropuerto. Al lado del aeropuerto. Ahora, eso de ahí es uno de los cementerios del pueblo. Hay otro más arriba en la iglesia pero aquí hay uno ya. En invierno está completamente cubierto por nieve y no sale absolutamente nada. Este edificio grande de aquí es mi trabajo. El centro de salud barra residencia del pueblo. Es lo único que hay si te pones malito. Si tienes que ir a un hospital, avión o barco. Y aquí estamos en el supermercado. Una pequeña gasolinera. Y tenemos a la policía aquí. Pero como si no estuviera. Aquí solo he visto el coche en movimiento una vez. Y seguramente no hará por qué pasar nada. Y bueno, ahora nos vamos a ir. Vamos a pasar por la calle principal. Porque enseñaros casa sin más de gente. Tampoco tiene mucho sentido. Así que vamos a ir un poco por la calle principal. Os enseño el hotel. Y poco más. Llegamos al final. Os enseño donde suelo yo coger algunas vallas cuando están maduras. Y se termina porque no es pueblo. Esto es así de pequeño. Ahora estamos pasando por el hotel. Es decir, de pequeño. No tiene mucho más. La oficina de correos está dentro. Y tienen un pequeño restaurante. Por así llamarlo. Para tomar tu café y ese tipo de cosas. Y el pub es este de aquí al lado. Que como digo, abre muy, muy, muy de vez en cuando. Pero bueno, se suele llenar porque es como un acontecimiento aquí, ¿no? Que abra el pub. Pues... Todo el mundo va a tomarse sus cervecitas y sus cosas. Os voy a enseñar la iglesia del pueblo. Que yo no soy religioso, pero es muy chula. Vamos a ello. Bueno, os la enseño desde aquí porque parece que quieren... No sé si es un tour. O es que van a hacer alguna celebración de algo. Y no me quiero acercar demasiado y molestar. Así que os enseño la iglesia desde aquí. Y bueno, como veis, una iglesia antigua, blanca, entera. Muy bonita. Y allí al fondo, no sé si se podrá ver. Aquí al fondo hay otro cementerio. Vámonos y vamos a ver el colegio. No. 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 tiene nada especial simplemente que es muy grande y ya está como os decía vamos a ver la cancha de baloncesto y la tenéis ahí qué os parece qué tal en un pueblo de 400 habitantes les voy a enseñar un poco dónde vengo yo a coger vallas cuando se puede y me tengo que meter un poco por terreno peligroso y 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